Bueno, ya estamos aquí en Francamente, Kenia Velázquez tiene de invitada a la doctora Cristina Solana. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Kenia. Bienvenida. Pues ahora viene a hablarnos del encuentro de participación de la mujer en la ciencia. Sí. Que ya tiene 12 años. 12 años, ese es el número 12. Hemos estado con mucho éxito y agradeciendo la participación de investigadoras. Y esta es la semana que entra, del 13 al 15. Y bueno, hay que decir que es ciencia que hacen las mujeres, pero bueno, es para todo mundo. Es ciencia de calidad. La verdad es que es el único congreso en el que todas las invitadas son mujeres, todas las conferencistas, ¿no? En la mayoría de los congresos, pues, habrá un 50% de mujeres, pero no siempre estamos todas. Y entonces, en este sí, todas las mujeres, todas las congresistas... Aquí hay discriminación, pero a los hombres. Exactamente. Positiva, ¿qué le llaman? Pues ya nos han reclamado ellos también, pero bueno. Pero, ¿fue difícil, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia, llegar a un tema de equidad? No, no hay. Ahora, últimamente, pero no hay equidad. No hay equidad. Pero se ha venido avanzando. Se ha venido avanzando, se ha venido avanzando. Yo creo que ahorita ya no hay un área de la ciencia donde no hay mujeres trabajando. Eso yo lo puedo afirmar. Que haya más o menos, dependiendo del área en sí, pero sí es difícil. Pero es como un tema más cultural, o sea, de las mujeres a la hora de elegir qué área de la ciencia. Un poquito es el objetivo que tenemos, precisamente, que vayan estudiantes, que vayan a ver quiénes. Y si me interesa un área, ve a buscar dónde hay mujeres trabajando. O sea, busca una tutoría de alguien que dices, bueno, me junto un poquito con alguien que ya está. Y me cobijo, ¿no? O sea, a cobijarnos entre nosotras para darles confianza a las mujeres, ¿no? Todavía hay casos de profesores, pues, que son groserillos con las muchachas, que le dicen, prefieren no trabajar con mujeres. Todavía, ¿no? Pero, por ejemplo, dos investigadores, un hombre y una mujer, que llegaran a presentarse para conseguir un trabajo. ¿Habría todavía la posibilidad de que alguien, por ser mujer, recibiera una discriminación, no obstante su calidad, la calidad de su trabajo? Yo creo que ya no. Yo creo que no sería el argumento en general. Puede haber un director o algo así que sí pudiera tener. El medio misógico. Un medio misógico. Sí, o sea, ¿qué te puedo aprender? ¿Le ha tocado usted, Cristina, en su carrera? No, afortunadamente yo no he tenido esos casos. He sabido, digamos, cuando yo entré a la facultad decían, ay, ahora sí hay muchas mujeres. Hace unos cuantos años todavía las fulanito las sacaba de clase. No quería tener mujeres. Ahorita ya no. Eso ya no pasa, ¿no? Sí hay unos que son un poquito más, te digo, más groserillos. Más que, no, 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 pues a lo mejor no funcionan o va a resultar que está embarazada y ya no puede seguir. Ese tipo de cosas. Pero ya hay apoyos, por ejemplo, las becas de Conacyt que dan más margen de edad, por ejemplo, a las mujeres. Si los hombres es hasta los 35, las mujeres dicen, bueno, a los 40. Precisamente pensando en esto. En ese tiempo y también, digamos, si se toque el término de la beca del Sistema Nacional de Investigadores, se puede extender hasta un año si tuviste un embarazo intermedio. O sea, sí, ya hay ese tipo de apoyo. Esa consideración. Esa consideración, ¿no? Yo creo que se debería de abrir nada más un poquitito más en cuanto a que pudieran aceptarse términos, tipos parciales, medios tiempos, una temporada. Eso sería una ayuda para muchos. Sí, bueno, un ratito como sea, pero no me voy a poder quedar todo el tiempo. Pero aparto mi plaza, digamos, aunque sea menos pago y eso muchas veces lo que necesita uno es el apoyo, el tiempo extra y adelante, ¿no? Pero de calidad no hay problema. Las invitadas que tenemos son todas investigadoras reconocidas de calidad. Vamos a revisar algunas de ellas. Platíquenos. Tenemos a la doctora Ana María Echeto. La doctora Ana María Echeto es una institución. Bueno, su esposo también es una institución en física en México. Ella ha trabajado inclusive con grupos de premios Nobel. Ella es la que estuvo luchando porque se hicieron. Exactamente. Por su trabajo, ha tenido mucho trabajo internacional y fue de las de la iniciativa para hacer el Año Internacional de la Luz. ¿Sí? Entonces es una persona que se ve, pues se ve muy joven, aunque, aunque le hago cuenta si no me quedan. Estragaños, pues. Estragaños. Ella es física. Ella es física de muy, muy alta calidad. Está hablando sobre, precisamente, la respuesta de las mujeres en la ciencia porque ella ha estado en ese tipo de comités. Pero es una persona muy, muy valiosa, ¿no? Ya después viene gente, digamos, doctora María Jesús Orozco. Ella va a trabajar, a hablar sobre, es especialista en salud pública, en todo lo que es organizar los sistemas de salud. Va a hablar sobre, en el caso del ébola, pero todo ese tipo de pandemias y todo eso, cómo se tratan desde el sistema de salud, ¿no? Tiene una experiencia muy grande, ¿no? Así podemos hablar sobre, este, nanoscopía, o sea, microscopios nanoscópicos de la doctora María García Parajo. Este, va a hablar de ecología. También hay personas muy, muy destacadas en ecología, en la, este es en la Ciudad de México. Este, y gente sobre matemáticas. Tere Uriarte es muy reconocida en su área, que es la cuestión estética, ¿no? Sí, exactamente, también es, creo que me la brinqué, ¿verdad? Esos investigaciones estéticas, o sea, que no todo es, pues, ciencia dura. No, es, es ciencia, no, es ciencia, no, es ciencia. En general, es, tratamos de hacer un programa con equilibrio, que haya conferencias de ciencia dura, este, de sociales, de historia, de matemáticas, de absolutamente todo. Ese es nuestro, nuestro énfasis, queremos hacer, ha tenido éxito, les digo, porque tenemos una, un gran intercambio de ideas y gente, digamos, de ciertas áreas, puede tomar ideas de otros procedimientos en otras áreas y ha tenido mucho éxito al respecto por eso, ¿no? Tenemos, además de las trece conferencias, este, tenemos, este… Una antropóloga, María Jesús Rodríguez Sado. Una antropóloga, sí, exactamente, ella también tiene un trabajo muy bonito. ¿Quién es la mujer, que es la imagen de…? Ah, es Flores Nightingale, es, ella trabajó, bueno, fue la que estableció la carrera de enfermería, pero también tiene un trabajo muy interesante sobre estadística, es la primera que llegó a hacer estadística sobre enfermedades, sobre atención, sobre todo. Entonces, tiene un trabajo muy, muy completo. Entonces, este año se la dedicamos a ella, por eso. Y, bueno, aparte tienen la presentación de pósters. Tenemos la presentación, o sea, las conferencias son solo de mujeres, no hay discriminación, inclusive los moderadores todos son hombres, nada más para concesiones. Y, este, y puede, se presentan pósteres de todos los investigadores, se abrió la convocatoria y tenemos más de mil pósteres que se presentan en cinco, en cinco sesiones, o sea, dos días y medio. Tenemos dos sesiones al día y son cinco sesiones y tenemos bastante, los pósters también son de absolutamente todas las áreas. No está restringido a hombres, por supuesto, digo, a mujeres, puede participar hombres, no va a estar restringido y tenemos muy bonita participación. ¿Y cada vez han ido creciendo más, pues, los asistentes a…? Hemos limitado la participación, o sea, la verdad es que llega un momento de decir, cortamos la recepción, no podemos más, porque no tenemos tanto espacio. Todos lo llevan a cabo en el propio CIO. Todo en el propio CIO, sí, o sea… Entonces, ¿no tiene este cupo lleno? Está lleno, está lleno. Con mucho gusto pueden ir, la gente que nada más va a ver o a escuchar las conferencias no tiene ningún costo, bienvenidos, nos daría mucho gusto recibirlos. Los maestros que quieran llevar un grupo de alumnos, bienvenidos, no hay ningún problema. Y solo las personas que sí necesitan su comprobante y todo lo de valor curricular, si tienen un costo de inscripción, las demás con mucho gusto. ¿Pero todavía pueden, entonces? No, ya no. ¿Ya no hay lugar? No, no, no. O sea, ya para presentar un trabajo no, ya no hay. No, 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 ya no. Pero para asistir a la conferencia. Ah, no, por supuesto, claro. Para asistir todo el mundo puede. Eso es más problema. Sí. Entonces, tenemos todo, terminamos con cuestiones sobre psicología, sociales, absolutamente todas las áreas de la ciencia están. ¿Qué respuestas han tenido en los anteriores encuentros? Hemos… Tomando que es el número 12, o sea, si logran mover un poco la conciencia de hombres, mujeres… Hemos tratado, sí, nos ha costado bastante trabajo, inclusive dentro del CIO, ¿no? Al principio los investigadores decían, ¿para qué? Y ya después alguien me dijo, les queda muy bien el de la mujer en la ciencia, ¿por qué no hacen uno de hombres en la ciencia? Pero, o sea, dicen ustedes porque les queda muy bien. No. Eso ya da, esos hay muchos, ¿no? Pero sí, o sea, la verdad es que cambiaron bastante y hay muchos que ya nos apoyan, ¿no? Es el discurso de perspectiva de género, ¿no? Exactamente. Los hombres han sido dueños de la pelota mucho tiempo. Exactamente, y que la suelten es muy difícil, ¿no? Pero ha habido… hay casos bonitos, ¿no? Porque es muy común que llegue una investigadora, un estudiante con su niño y entonces viene con su mamá, entonces se ven los niños y la mamá cuidándolos. O sea, se ven mucho así como familias, ¿no? Vienen la pareja con sus hijos y es otro tipo de encuentros en ese sentido. Muy bien. En ese sentido. ¿Empieza el miércoles? El miércoles a las 9 de la mañana. ¿Dentro de 8 días? Dentro de 8 días. Bueno, y hace un momento estábamos viendo en pantalla la página para que chequen con calma, pues, los temas, porque son variados. Sí. Y, bueno, ¿para qué? Para que vayan… normalmente son que de 9 a 2… O sea, de 9 a 2 y de 4 a… A 8. Pero no solamente se habla, pues, del papel de las mujeres en la ciencia, porque hay conferencias sobre cuestiones específicas. No, o sea, las mujeres no están haciendo trabajo. La única conferencia de género, se puede decir, de Ana María de Cheto, todas las demás es sobre su área de investigación. Mujeres haciendo ciencia. Exactamente. Es sobre educarantes, sobre psicología, sobre todo lo que están realizando. Es sobre ciencia, pero todas están dedicadas al público en general. Precisamente, habiendo tanta variedad de especialidades, aún a mí, pues, no me puedo entender términos técnicos de alguien que hable sobre educarantes. Entonces, exigimos que la bajen a nivel de que todo el mundo la pueda entender. Es realmente divulgación. Es realmente divulgación. Exactamente, o sea, no se espanten, suena bonito y es bonito y no les va a pasar nada. O sea, la van a ir a entender. O sea, con un poquito de abierto, sí pueden ir a entender y agarrar muy buenas ideas y hablar sobre los especialistas, en realidad. Y, por ejemplo, los estudiantes de preparatoria, que están por elegir carrera, pues, yo creo que eso les puede dar un panorama mucho más amplio. Es uno de los grupos que más nos interesaría, que si no es con su grupo, que sea por iniciativa propia, que vayan a ver y vayan a descubrir qué hay. Entonces, pueden darse una idea. Una de las primeras sensaciones, inclusive de los chavos que nos ayudan y los contratamos, dicen, no sabía que hubiera tantas universidades en México. Ese es el primer choque, digamos. No se dan cuenta. Uno tiene dos, tres y no saben que existe otra cosa. Y entonces, el llegar y hablar con la persona y quitarme la idea de que esta no es una buena universidad o quitarme la idea de que no existe esa carrera, yo creo que es muy amplio eso. Sí, porque todavía hay mucha gente que piensa en las tradicionales, arquitectura, contabilidad, leyes y ya. Exacto. Historia. Historia. Un poquito. Muy poquitos. Un poquito. Exactamente. No, pero sí, exacto. Hay muchas áreas muy bonitas y muy interesantes. Muy bien. Pues, ahí estaríamos. Dura tres días, de miércoles a viernes. Sí, el viernes nada más es mediodía. ¿Alguna otra actividad que tenga el CIO, el Club de… ¿El Club de Ciencias es mañana? Mañana. Mañana vamos a hablar un poquito de cómo generamos… Bueno, en particular el caso de los fuegos pirotécnicos, porque brilla de colores los químicos, de eso vamos a hablar un poquito. Mañana a las cuatro y media. Dentro del Año Internacional de la Luz. Dentro del Año Internacional de la Luz, exactamente. Gracias. Sí estamos aprendiendo. Gracias a la doctora Cristina Solano. Muchas gracias. Kenia, nada, ningún otro novedor. Bueno, muy bien. Vamos a continuar, vamos a platicar con una candidata diputada del PRD aquí en León.